Esta es mi receta para ser feliz Anota los ingredientes que aquí cantando voy a decir Esta es mi receta para ser feliz Anota los ingredientes que aquí cantando voy a decir La base de la receta es poner mucha alegría Que se mezcla con caricia, abrazos y sonrisas Una pizca de sorpresas compartir con la familia Compartir con mis amigos, jugar con mi tobía Mezclamos los ingredientes y batir con energía Y los llenas en el horno que cambia nuestro día Esta es mi receta para ser feliz Anota los ingredientes que aquí cantando voy a decir Esta es mi receta para ser feliz Y si lo necesitas, lo vas a conseguir ¡Hey! Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal ¡Nos vemos pronto musiquitos!